¿Qué tal? ¡Buenas noches, México! Estamos en la alfombra naranja de la Academia. 36 finalistas hoy ingresan a la Casa de la Academia. Más exigente y la Academia de más alto rendimiento artístico en México. Y ya llevamos más de 16 finalistas que están ingresando a esta casa. Así es, de todos los estados de la República de México. También vienen de Estados Unidos, también vienen de Guatemala, de Argentina, de toda Latinoamérica. Sean todos bienvenidos. Esta es una academia internacional y extraordinaria. Todo esto, todo lo que sucede acá, lo van a poder ver a partir del sábado a las 9 de la noche en la gala de la Academia. ¡No se lo pierdan!